En agosto se prende la fiesta del sabor. 19 participantes de todos los rincones del país están listos para poner toda la sazón en sus platos. Te invitamos a formar parte de la gran final del Campeonato Mundial del Encebollado en el malecón escénico de la playa El Murciélago de la Ciudad de Manta. Te esperamos el domingo 16 de agosto desde las 9 de la mañana. Acude con tu familia y amigos a este gran evento. Ministerio de Turismo. Ecuador Potencia Turística.